¡Hola mi Fede! ¡Feliz cumpleaños de San Papá y la Mamá desde acá de Camino Pelvín! Felicidades Fede, que tengan un lindo día, con mucho cariño, desde Mayarauco, Pelvín, por acá, los papás paseando, disfrutando un lindo día y echándote de menos que tengas un día muy especial, regaloneado ahí con todos tus amigos, un abrazo desde Chile, Muchos besitos. Te queremos mucho mi bebé, te echamos de menos. Feliz cumpleaños Fede, espero que estés bien, no sé cómo va la empresa ya de limpieza, espero que bien y tal vez yo vaya para allá, si logro convencer a Canadá de que se vaya a Canadá a Australia. Y eso, espero que les estés pasando muy bien allá. ¡Hola Fede! ¡Feliz cumpleaños! Espero que nos veamos pronto. Un saludo acá del Rotito, de la Cali y del Javier. Ya les queda un mes. ¡Saludos! ¡Hola Fede! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásalo bien! ¡Ya estás viejito! ¡Saludos! ¡Hola Fede! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo pases muy bien! ¡Disfruta este día! ¡Te extrañamos! ¡Te queremos mucho! Y espero que estés bien y un año más, más maduro, más grande, más hombre y exitoso en los negocios. Un fuerte abrazo, te quiero mucho, cuídate y espero verte pronto. ¡Hola Fede! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que pases súper bien, que disfrutes y espero volver a vernos! ¡Hola Fede! ¿Qué tal? ¡Feliz cumpleaños! Espero que disfrutes mucho, te quiero muchísimo y espero que nos vamos a ver pronto. ¡Ya listo! ¡Feliz cumpleaños Fede! ¡Feliz cumpleaños Fede! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásalo súper! ¡Un gran abrazo! ¡Acá desde Chile, desde Bahía Inglesa! ¡Gran saludo! ¡Chao, chao! ¡Te mandamos un gran abrazo! ¡Fede! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi primer niño! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo pasen muy bien hijo! ¡Pásenlo bien! ¡Disfrute! Y nunca se olvide que lo queremos mucho y que lo recordamos acá y que le deseamos lo mejor. ¡Ya! ¡Mucho! ¡Ya! ¡Saludos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! Y todo, te mando muchos besitos para el día de tu cumpleaños, ya estás viejito ya, si me estás alcanzando, qué rico mi amorcito, que estén bien, que disfruten este día, lo quiero mucho a ti sobre todo, beso y beso, ya vamos a conversar después más. ¡Chao! Amigo, te amo, te amo, te quiero mucho, beso, estoy muy feliz de que estoy llegando a todas las cosas que le conociste. Hace ya, bueno, como cinco niños en la boda, tan gris sólido, hermano, una persona, no sé, hermano, de luz increíble, bueno, me ha ayudado, me sigue ayudando, me ha aconsejándome en cosas, en cosas de la guía, en las cosas que vamos aprendiendo, que vamos creciendo. Te amo, hermano, un fuerte abrazo y espero vernos pronto en donde sea, en donde sea, acá, allá, en cualquier parte del mundo. Te amo, amigo, besito, abrazo, pásenlo bien. Bueno, hermano, oye, de acá te mando un abrazo, un feliz cumpleaños, espero que sea un año lleno de éxitos, de alegría, de buenos momentos, y nada, pues, o sea, yo desde acá te extraño, te amo, tú sabes que eres uno de mis hermanos, de mis mejores amigos, te adoro con mi vida, y espero que nos volvamos con todos. ¿Qué pasa, Fede Eugini? ¿Cómo te va, Perroska? Me contaron que hoy día te vuelves más viejo, así que te mando un saludo, un cumpleaños, verdad, de mi humildad en Sydney, así que te mando todo el éxito ahí en making money, en el vlog, sí, ahí en la vida, en el vlog, así que para recordar los viejos tiempos, te mando un saludo, cumpleaños con Enrique Amori. Así que eso, bro, paso a los dos fotos, y alas, está yendo pronto a la golf postage, así que mandame un video, también, hoy día nos mandan un saludo en inglés o al mate no está hablando nada en inglés todo este año así que Buena mi sangre te mando un feliz cumpleaños aquí estamos con Mauricio entrenandola Cachas estilo celuiano si bien amigo te mando un abrazo ya estoy bacán brother bigote malo Buena cabro Febe hermano desearte un feliz cumpleaños espero que esta vuelta al sol llegue recargada con la mejor de las energías con mucho amor con mucha prosperidad y harta abundancia en todo aspecto hermano desearte lo mejor en todos tus proyectos se que te esta yendo pro me alegro que asi sea y que te siga yendo a la raja te quiero harto te mando un abrazo bien apretado y nada disfruta se que no la voy a pasar mal te quiero hermano cuídate ¿por qué? ¿por qué?